Música Durante el mes de abril, Unisangil llevará servicios de salud, recreación, cultura y asesorías profesionales a las comunidades rurales de Versalles, Chapala, San Juan Bosco y Ojo de Agua, coordinados por el Departamento de Mercadeo y Comunicaciones. Unisangil con el apoyo de la Secretaría de Educación, en cabeza del doctor Pedro Nel, estamos realizando precisamente unas brigadas Unisangil en el sector rural. Las fechas para estas actividades son el 5 de abril, especialmente en Versalles, y el 17 en Chapala, el 23 en San Juan Bosco y el 26 finalizamos con Ojo de Agua. ¿Por qué Unisangil realiza estas actividades? Porque nos interesa muchísimo también que nuestro sector rural, que los estudiantes del área rural, de alguna manera conozcan de esta institución y se beneficien de los servicios gratuitos y de responsabilidad social que nosotros queremos ofrecerles a todos ellos, y no solamente a ellos, sino también a los padres de familia, es decir, a toda la comunidad en general de estas veredas. Para cerrar con estas actividades, Unisangil tiene preparado un encuentro deportivo, cuya final se realizará el 3 de mayo en el campus universitario. Y vamos a hacer un campeonato de microfútbol, así que todos los chicos allí, ya con su indumentaria e instintivos al respecto, pues estarán entonces compitiendo con algunos equipos ya instaurados, y los finales son los que van a estar viniendo el 3 de mayo a un gran encuentro que realizaremos con los chicos, con más de 100 chicos rurales de grado X y XI que estarán visitando nuestro campus universitario. ¡Gracias!